Infidelidad sexual versus emocional, ¿cuál es más difícil de perdonar? Una de las experiencias más fuertes que puede experimentar una pareja es la infidelidad. Cuando esto ocurre, se rompe la confianza que los unía y es un vínculo muy difícil de reparar. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la infidelidad sexual y la infidelidad emocional, pues una es más difícil de perdonar que la otra según los estudios. La infidelidad emocional es cuando crea una conexión más profunda con la persona que no es tu pareja. Mientras tanto, la infidelidad sexual es aquella que se limita a encuentros íntimos sin forjar una relación más allá del deseo. Una investigación realizada por la Universidad de Chapman en California y publicada por la revista Archive of Sexual Behavior, reveló cuál de las dos variantes de infidelidad le molesta más al hombre y a la mujer. En el estudio, practicaron más de 63.000 personas de entre 18 y 65 años, heterosexuales, homosexuales, bisexuales. Al preguntarles si les enfurece más la infidelidad sexual o la emocional, los resultados fueron infidelidad sexual, hombres 54% y mujeres del 35%, infidelidad emocional, mujeres 65% y hombres 46%. Estos resultados dejaron claro que para los hombres resulta más imperdonable que su pareja tenga sexo con otras personas, aunque no implique sentimientos. Por su parte, las mujeres se sienten más traicionadas cuando su pareja se enamora de alguien más, tenga sexo o no. La investigación también encontró que los practicantes más jóvenes manifestaron mayor enojo ante la infidelidad sexual en comparación a lo de los mayores. De esto se puede decir que mientras más madura una persona, menos peso le da al sexo en su relación, mientras que la conexión intelectual y emocional adquiere mayor importancia. ¿Y tú, perdonarías alguno de estos dos tipos de infidelidades? Y para entender esto en este día tan complejo, recibimos al doctor Carlos Aguilar. Bienvenido, chiquillo. ¿Cómo le va? Chiquillo, bueno. ¿Cuál es la diferencia entonces, primero, entre esta infidelidad sexual y emocional y más bien la pregunta más de cajón, digamos, la más profunda? ¿Cuál es más difícil de afrontar o quizá de perdonar? Está profundo usted hoy. Sí, estamos muy profundo. ¿No es cierto, Carla? Sí, está marcado, marcado. Claro, bien, bien. Y Karina también, ¿todo? Sí, claro, se siente. Hasta el Martín tiene la presencia. Hasta el Martín. Ahora me doy cuenta. A ver, entendamos una cosa. Infidelidad emocional es una infidelidad solamente de chateo, de coqueteo, que no es real. Infidelidad emocional es cuando tú le cuentas a una persona del sexo opuesto, a alguien que supuestamente te gusta, o que está atrás de ti, tus problemas de pareja. Hay confidencias sexuales, qué sé yo, y ahí se crea como un coqueteo. Pero la infidelidad sexual puede ser una infidelidad sin amor, ¿me entiendes tú? Entonces, que un hombre se acueste con alguna chica, con alguna trabajadora sexual, o con alguna amiga, supuestamente, donde no hay emociones. Pero la pregunta es, ¿cuál es la infidelidad más difícil de superar? Es cuando hay un triángulo amoroso, cuando hay amor en las relaciones, cuando tú descubres que tu pareja lleva años con una persona y la ama, y peor aún, cuando tienen hijos. Eso ya es imperdonable. O sea, cuando tiene hijos con la otra persona. Y que ya se crea un triángulo amoroso. En el triángulo amoroso es una relación de años donde él ha mantenido una relación paralela con la tuya por año. Y mucha gente que ya hasta convive, o sea, tiene un matrimonio acá, otro matrimonio allá, y eso se da mucho acá, claro, por el hecho de gente, por ejemplo, que trabaja en las pecholeras, o que vive en otra ciudad, ¿me entiendes tú? Se les toca 15, 15. Exacto, que trabajan en televisión. Pero como sea, siempre, ¿cómo se llama? Siempre eso es lo que más duele y casi no se puede perdonar. Pero ¿saben lo extraño de esto? Que a pesar de que no se perdona, las mujeres, sobre todo, ¿cómo se llama? Entran en un proceso de estrés postraumático y les cuesta un mundo separarse o divorciarse de estos triángulos amorosos. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque les genera una adicción, el factor sorpresa de que tu pareja, por ejemplo, ¿cómo se llama? Claro, de que tu pareja, por ejemplo, haya estado y que haya tenido hijos con otra persona, al final le crea una adicción a tu pareja. Es como cuando, por ejemplo, te secuestran y creas, ¿cómo se llama? Estocolmo. Exacto, como el síndrome de Estocolmo, y creas un vínculo con tu secuestrador. Carlos, ¿pero qué ocurre con la emocional? ¿Podría entrar dentro de la infidelidad emocional, digamos, descubrir a tu pareja que está en un Tinder, por decirlo así, o en alguna página, que quizás no llegue a ser algo físico, pero sí podría ser, considerar emocional que debería estar en estos chats, o quizás en estos chats de romance o Tinder. Exacto, eso es infidelidad emocional, eso ves que me cuesta pronunciar a todos. Es infidelidad tecnológica. Traición, mejor, es claro, traición que es más fácil de pronunciar. Infidelidad emocional justamente es eso. Cuando tú compartes el coqueteo, pero eso generalmente, aunque se llame infidelidad emocional, no genera amor. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si usted ve que su pareja le dice a una persona que te amo, que aquí, o se mandan fotos, y esto que es otro, pero al final... Seguirle en Instagram. Nunca se ven, solamente a veces eso sirve de combustible emocional para poder arreglar un problema de estrés laboral, o un problema de pareja, o apatía sexual que tienes con tu pareja, pero eso realmente es una infidelidad técnica, ¿te das cuenta por qué? Porque al final no hay exactamente, ¿cómo se llama? Amor. Carlos, y en tu experiencia, obviamente llevas muchísimos años tratando. Bueno, ahí sí, yo no sé, yo te hablo de como doctor. Yo te hablo de como doctor. ¿Cómo han sido estos casos de los hombres? Porque como tú nos estabas mencionando, las mujeres, como que dices, se vuelven adictos. ¿Qué pasa con los hombres cuando encuentran a su pareja en esta infidelidad emocional? Literalmente, aunque no es muy clínico, se vuelven locos, entran en demencia, entran en una paranoia psicótica, ya, el autoestima se va a la punta del cerro, por decirlo así, y el hombre también crea una dependencia por culpa, entonces al final termina enamorándose por deseo por su pareja y se hace esclavo de su pareja. En el fondo el hombre se enamora más cuando lo engaña. Pero. Claro que logra pasar eso. Perfecto, en breve, en breve seguiremos con más de este tema, pero bueno, con este panel de lujo que tenemos aquí, todos van a participar, incluso Luisa va a participar, ella va a hablar, le vamos a llamar a Colombia, también va a dar su punto de vista, su punto de opinión acerca de este tema, pero ahorita vamos a escuchar. Yo también, yo sí quisiera saber cuándo sucede esta distancia que hay, ¿no? Claro, la distancia. En breve, que sabremos de más de esto. Efectivamente, seguimos en la sala sexual, la infidelidad tecnológica, ay no, perdón, era emocional versus la sexual, la afectiva versus la sexual. Mi querido doctor Carlos Aguilar, les veímos una nota, una inquietud de redes sociales, ¿qué tiene que decir a esa? Exacto, ahí habí, en esta nota, la puede leer usted, usted es mucho más gráfico que yo. A ver, y dice. Más tecnológico también, sí, claro. Y dice así, pero sin nombre, no sin nombre. Aguante que asome. No, no, pues no. No, esa no, la otra. Aguante. No, no, en Quintana le pasa eso. Ahora dice, buenos días, una pregunta del especialista, dice, mi ex me está pidiendo que le envíe fotos íntimas, pero él ya tiene su pareja, yo le digo que tiene que respetarla a ella, así es que no le he enviado. Bien. Es bueno que no le he enviado. Justamente, a veces, este día se genera también todo este tipo de cosas, de que todos los ex, ya, y por ejemplo, los hombres tienen mucho más recuerdos de sus ex que las mujeres. A veces, la mujer es más expresiva del tema, pero los que más recuerdan a sus ex el día de hoy son los hombres, ya, ¿por qué? Por los problemas que pueden tener de pareja, por incompatibilidad sexual, o por simplemente porque se sienten solos, al hombre le afecta el 14 de febrero. Ay, pobre sí. Son los más destruidos, solitarios, pobre Martín. ¿Por qué, mi hija? Es bueno que la caricia es juntando nosotros. A mí me afecta el tráfico del 14 de febrero. Sí, también es terrible. Pero, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos tomar este día? En realidad, este no es el día para pelear ni para cenar a tu pareja. Muchas mujeres también están con psicosis, con paranoia, pensando de que él se llega un poco más tarde, si no le contestó el WhatsApp, con qué estará hablando, por qué se vistió así o qué sé yo. Pero, en realidad, hoy en día el hombre, se podría decir que es más respetuoso con su pareja que otros días. ¿En quién estará pensando? Y uno pensando en la moto. Exacto, la moto. ¿Quién le regaló la moto el día de hoy? Claro. Pero, en este caso, por ejemplo, no es bueno tampoco sacar conclusiones del futuro, de cómo te va a ir. Hay mucha gente que termina el día de hoy que se generan muchos divorcios impresionantes. Y, en realidad, solamente una fecha que al final todo el mundo está estresado y que no podemos tampoco exigirle tanto a nuestra pareja ni hacer un preámbulo. O sea, puedes preparar algo, pero tampoco un día como ni para pedir machimonio ni tampoco para pedir perdón. Perfecto. Así, me contaba así el jefecito que ahora sí queremos escuchar a todo este panel de lujo que tenemos acá. Por empecemos, ¿por dónde? ¿Por dónde empezamos? Mujeres. Mujeres. Mi querida Carlita, también, ¿qué opinas acerca de la infidelidad sexual versus la emocional? Sí, ¿qué opinas? Infidelidades y infidelidades. No, sí, está conmigo. Infidelidades y infidelidades. Mujer de pocas palabras. No, a mí me parece que si ya es infiel, en cualquier sentido es infiel. Pero, por ejemplo, no darle más a eso. Tú, tú que eres Virgo, por ejemplo, yo no. Las Virgos, yo también tengo una pareja Virgo, le doy saludos a María José que se me perdió. Allá está María José. Pero, por ejemplo, las Virgos no perdonan, ya tienen una memoria impresionante. Pero yo creo que una infidelidad emocional te afectaría más a ti. Porque a ti más que celosa te carga que te mientan, ¿me entiendes tú? Pero, en general, saber, por ejemplo, que Esteban se puede enamorar de otra mujer o de otro hombre, sí te afectaría. Yo creo que, en general, en cualquier sentido. Sobre todo, en cualquier sentido, no es perdonable esto. Bueno, ya sabes, Esteban. No es negociable. No, no es negociable. Toma Omar, ¿qué signo es? Preguntaránle qué signo es. Toma Omar, ahora, yo soy escorpión. Sí sabe, Carlos, yo aclaro que soy escorpión. Claro, escorpión. Siempre la Karina nos pregunta por ti, todos los programas. No, no, no. Pero en bien, pero en bien. Sigan poniéndole regalías. El pavo, el pavo. Eso sigue marcando. Ahora sí, opíname, amor. Bueno, yo creo que el tema de infidelidad como tal, como ustedes lo dicen, es infidelidad. Un poco acá estamos hablando de la emocional, que no creo que sea lo mismo que la sentimental, por bien lo que Carlos está diciendo. Tiene claro el tema. En el tema, claro, es que lo que pasa es que en emociones pueden estar muchas cosas inmersas. El tema de que, por ejemplo, tú estás pasando una mala relación, estrés por trabajo, como tú muy bien lo dices, Carlos. Y en el tema sentimental creo que sería mucho más complejo, ¿no? Que te empiezas a enamorar de otra persona o que tu pareja se empiece a enamorar de otra persona, lo cual, como tú decías, te puede dañar no solamente psicológicamente, sentimentalmente, sino que creo que te llevaría a un abismo ya súper difícil de superar y decir, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo perdono esto? Acá me de este excusado. Y sobre todo, ¿cómo olvido esto, no? Que creo que sería lo más complicado a lo que estamos tardando en llegar. Doctora, esa respuesta de Scorpiona, es que el Scorpión tiene sexo con amor, entonces él realmente para engañar a Karina debería tener todo un proceso de amor, ¿no? Es muy difícil que él te ponga los cachos, Karina. Aparte, Karina es Capricornio para todos sus fans ya, y las Capricornio creo que es el signo, si él te hace, aunque sea una pequeña cosa, ni por todo el amor del mundo, tampoco Capricornio perdona. Pero con lo que levanta el gimnasio, ni se le ocurre. Tenemos la llamada de Luisa ahora, por favor. Luisa, buenos días. No, mentira. Buenos días, Luisa. Buenos días, Luisa. Ahora, por ejemplo, tú, Martina, ¿has sabido de alguna infidelidad que te has cometido el día del amor? ¿Has sido víctima de una infidelidad este día, por ejemplo? No, porque en general es la primera vez en la vida que voy a tener novia el día del amor, la amistad, porque nunca he tenido novias. Pero, pero bueno, espere, espere, señor Quintana, un ratito, veamos qué es lo que sucede ahí. Póngale, por favor. ¡Ale! Hola, mi amor lindo. Quería desearte un hermoso día, San Valentín. Tú sabes que te amo y te estoy dando con todo mi corazón. Quisiera celebrarle contigo, pero bueno, muy pronto vamos a estar juntos. Lo vamos a celebrar como se merecen. Vamos a ver momentos muy lindos. A pesar de la distancia, tú sabes que siempre estás en mis pensamientos, en mi corazón. Te amo, te amo. Te mando mil besitos. Feliz día, mi amor lindo. Feliz día, qué lindo. No, para mí va a ser San Valentín el próximo mes cuando venga. La producción ha decidido. Qué linda producción, qué gran sorpresa, ¿no? La producción ha decidido, la producción está por el jefe, se queda de lado, no dice nada. Te vamos a regalar un pasaje, ¿eh? ¿Te vas a regalar un pasaje para que lo vayas a visitar? Te vas a regalar un hotel de lujo para cuando llegue. Los viáticos. Cuando llegue a Luisa también. Te vas a dar los viáticos y un carrito sanduchero de pases. Todo te vas a dar. Todo, 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 todo. Como yo decía, la afortunada no es bella si no soy yo por tenerla. Muy bien, Martincito. Muy bien, muy bien. Qué lindo. Oye, Martincito, yo quería hacer una pregunta, Martincito. Es difícil de hacer una relación a distancia. Brevemente, jefe, no te alteres. Claro, es complicado. Uno se tiene que tener como ya las cosas bien claras que uno quiere. Yo por eso nunca fui de novias, pero yo creo que ya estoy en una edad más madura en la que sí puedo como soportar una relación a la distancia porque siento que ya lo que tenía que hacer de joven ya lo como que lo hice y aquí había estabilidad. Es por eso, es por eso. Ha madurado, hay que decir que ha madurado. Y es por eso lo de los lentes, pero tú como Gemini igual maneja mejor una relación a distancia que en persona, así que estamos bien. Ahora le vamos a invitar algo muy especial a todos los, a todos los asistentes del panel. Señoras y señores, está junto a nosotros una voz espectacular. Se llama Fabricio Hernández, le vamos a dar la bienvenida. Se va a preparar en este momento, por favor, si le entregan el micrófono también. Él nos trae todo su talento y le va a poner ese ingrediente, ese ingrediente de emoción a este 14 de febrero. Tiene una tremenda voz de este caballero y empieza esta guitarriada de 14 de febrero.